Por intercesión de la Virgen María y ha sido para mí un instrumento muy importante de todo lo que he hecho para mí dejarme de llevar todo No pica, ¿no? ¡Ay, que se me va de otro lado! ¡Dios mío! ¿Ves que habla el mismo lenguaje? ¿Ves como ahora se hace cara y se mete en la boca? Bueno, pues me la llevo Ya nos vemos, ¿eh? Hasta luego